Música Gracias a mis estudiantes, mis alumnos y mis alumnas de cuarto grado Vamos a darle continuidad en este momento al contenido 1.1 Práctica lo aprendido Iniciando una nueva unidad, página 150 Vamos a nuestro pre-saber o los ejercicios que aparecen en esa página Dice el primer caso Escribe cuántos metros mide la parte sombreada Bien, iniciamos con el literal A Vemos que la unidad se ha dividido en dos partes iguales y se ha sombreado una En fracción eso se representa como un medio En el caso del literal B, la unidad se ha dividido en tres partes iguales Y se ha sombreado una Entonces la fracción que representa es un tercio En el literal C, vemos que la unidad se ha dividido en cuatro partes iguales Y se ha sombreado una parte Por lo tanto su representación representa un cuarto Veamos en el literal D En el literal B, la unidad se ha dividido en cinco partes y se ha sombreado dos Entonces su fracción equivalente es dos quintos Literal E, la unidad se ha dividido en seis partes iguales y se ha sombreado cinco Entonces su fracción es igual a cinco sextos Y en el literal F, la unidad se ha dividido en ocho partes iguales y se ha sombreado tres de ellas Por lo tanto su representación en fracción es tres octavos Seguimos con el numeral dos Escribe cuántos litros representa la parte sombreada Bien, en el literal A se ha dividido en tres partes iguales el litro entonces Y se han sombreado dos terceras partes Veamos en el literal B En el literal B se han sombreado tres partes de cuatro Es decir, tres cuartos Y en el literal C Vemos ahí que se han sombreado dos partes de seis iguales Es decir, dos sextos En el numeral 3 Lo único que vamos a hacer es leer cómo se representan dichas fracciones Vamos a ver Literal A Si el numerador es dos y el denominador es tres Se representa como dos tercios Se lee como dos tercios El literal B Un cuarto Literal C Cinco sextos Literal D Cinco novenos Literal E Ocho treceavos Y el literal F Y el literal F Quince veintitrésavos A partir del número once en el denominador Solamente vamos a ir agregando el prefijo A Es decir, dos onceavos Ocho quinceavos Once veintiunavos Etcétera Vamos ahora a la parte de Número cuatro Escribe la fracción que tiene Si el numerador es dos y el denominador es tres Entonces se escribe dos tercios Si el numerador es cinco y el denominador es cinco y el numerador es tres Entonces se va a escribir tres quintos Veamos entonces a la parte número cinco Completa la recta numérica ubicando las fracciones faltantes Si tú te das cuenta en la recta de literal A La unidad se ha dividido en cinco partes iguales Entonces las fracciones que corresponden son dos quintos, tres quintos y cuatro quintos Para literal B La unidad se ha dividido en seis partes iguales Entonces cada línea representa un sexto Es decir, un sexto, dos sextos, tres sextos, cuatro sextos y cinco sextos Y el literal C La unidad se ha dividido en diez partes iguales Las fracciones que competen ahí son un décimo, tres décimos, cinco décimos, siete décimos y nueve décimos Y vamos a la última parte Númeral seis Compara las siguientes fracciones colocando los signos menor, mayor o igual entre ellas según corresponde Veamos en el caso de literal A Cuatro quintos es mayor o es menor que dos quintos Si vemos que el denominador es igual, el numerador me va a representar Si el numerador es mayor que el otro, ¿verdad? Entonces dicha fracción va a ser mayor Entonces, cuatro es mayor que dos, por lo tanto cuatro quintos es mayor que dos quintos Y en la recta numérica cuatro quintos está a la derecha de dos quintos Literal B Si el denominador es ocho, entonces tres es menor que cinco, por lo tanto tres octavos es menor que cinco octavos Y en la recta numérica vemos que tres octavos está a la izquierda y cinco octavos está a la derecha Seguimos entonces con el literal C El denominador es siete y el numerador de la primera fracción es seis Entonces seis es mayor que cuatro, por lo tanto seis séptimos es mayor que cuatro séptimos Y en la recta numérica vemos que seis séptimos está a la derecha de cuatro séptimos en la recta numérica Y el literal D Cuatro novenos, por lo tanto será menor que siete novenos Ya que siete novenos se encuentra a la derecha en la recta numérica Y cuatro novenos se encuentra a la izquierda Es así como hemos finalizado este inicio de la unidad Bendiciones a ustedes chicos y recuerda suscribirte al canal de Profger Saludes